Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al verso Y junto al mar la nieve, es que metió a su entraña Y soñamos conmigo, que nos robó la gloria Ella, ella ya me olvidó, yo sé, y yo, yo, yo no puedo olvidar El dragón de las mezclas, DJ en el cielo, su palema chile, a la mezcla compa Esta fiesta no termina El envío, el envío, el envío El envío, el envío Esta fiesta no termina Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al verso Y junto al mar la nieve, es que metió a su entraña Y soñamos conmigo, que nos robó la gloria Ella, ella, ella ya me olvidó, yo sé, y yo, yo no puedo olvidar El dragón de las mezclas, DJ en el cielo, su palema chile, a la mezcla compa El envío, el envío Esta fiesta no termina Él envío Él envío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.